hola que tal gente chistoctera donde quiera que se encuentren saludándolos como siempre gracias por su apoyo al canal ahí vamos creciendo bueno pues quiero comentarles quiero hacerles un chistecito un chascarrillo un señor llegó a la casa de unos amigos pues estaba de visita ya tenía mucho tiempo que no que no no los iba a visitar a el señor a sus amigos cuando llegó tocó la puerta y abrió un niñito y él no conocía el niño pues pues era nuevo niño en la casa pues era uno de la familia más y le dice el señor buenos días niño y el niñito le dice buenos días que se le ofrece no está tu papá no dice porque dónde se fue no dice pues mi papá no está dice le pasó un camión encima como 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 está eso de que si le pasó el camión encima no no está y tu mamá pues tampoco dice tampoco dice no está porque si ella no pues también es también le pasó el camión encima y guau es que lamentable y tu hermano el mayor no tampoco está tampoco está y qué pasó con él 11 fue no dice pues también le pasó el camión encima dice hay que lamentable y tu hermana no tampoco no está ni ella ni ella está no dice ella qué pasó no pues también dice también le pasó el camión encima dijo el niño y dijo y tú dónde estabas dice cuando le pasó el camión encima ellos yo estaba en el camión manejando ay salud chistosteros un fuerte abrazo denle like regálanme un comentario una manita arriba activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y activen la campanita para que escuchen cuando el camión viene no les pasa el camión encima salud gente chistostera gracias por el apoyo bye bye